Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campana. Información meteorológica urgente. De acuerdo a lo que nos han pasado desde la provincia de Buenos Aires, durante lo que resta de esta tarde y la noche de este jueves, insisto, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. Para los municipios en naranja, como es el caso del partido de Patagones, se esperan ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros de manera localizada y precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Para los municipios en amarillo, se estiman acumulados de 10 a 30 milímetros, pudiendo ser superadas también de forma puntual. Pero este alerta naranja corresponde y vale para el partido de Patagones, de acuerdo a lo que ha informado el gobierno bonaerense y replicado por la municipalidad del partido de Patagones. Gracias. 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 Gracias.